Muy buenas, gente. Volvemos con Black Desert y en esta ocasión vamos con un vídeo sobre ritmo de crecimiento. En esta parte, que es la sexta, vamos a hablar sobre cómo vamos acumulando dinero en los distintos almacenes y cómo vamos funcionando con el capital de ingreso diario de trueques. Lo primero que tenemos que saber, o más bien recordar, es que hemos estado invirtiendo esfuerzos en acumular a lo largo de un periodo de tiempo muchos objetos de Level 3, objetos de Level 2 y una cuantía indeterminada de Level 4, siempre que sea posible Level 4. Cuando tengamos el Level 4, cuando tengamos las recargas requeridas 3x1 del Level 3 y del Level 2, tenemos que revisar también algo de Level 1, por si hace falta recargar algo de ello. Y después hacemos Full Level 4 y Full Level 5 hasta agotar la persuasión. Esa es la metodología básica. Mis almacenes ahora mismo no son impresionantes. Están bastante flojos. De algunas cifras están muy bien, pero de otras están relativamente bien, de otras están mal, y tengo que ir corrigiendo estos detalles de aquí, dándoles un descanso al uso de estos objetos. Ahora bien, claro, no es que no tenga abrigos ni alfombras, es que los tengo dispersos aquí. Aquí debería tener abrigos y alfombras, ¿veis? Entonces, no es que ande mal de materiales, pero ando muy corto. ¿Muy corto para qué? La idea, la estrategia, es llenar Level 3 en una gran cantidad. En un momento dado, vamos a hacer Full Level 4 y Full Level 5, y se hace a dos formas. Una es tirar los pergaminos de usura, que no está a manos de todo el mundo, y con eso podremos recargar, coger Level 4 y coger Level 5, ¿de acuerdo? Si no tenemos usuras, usuras convertidos a pergaminos del cuervo, ya sabéis cómo funciona. Si no tenemos estos pergaminos, entonces lo que tenemos que hacer es llenar Level 3 hasta que sea posible, en 3x1, y después hacer los Levels 4 que podamos, y los Levels 5 que podamos. Llegado a un punto, que es el punto del que os hablo, el que me interesa a mí, tendremos cientos de unidades de Levels 3. Este es el procedimiento natural en tracks. Y llegará un momento que tendremos tanto Level 3 que podremos dispensar de algunas recargas, por ejemplo, de este objeto tengo 300, de este objeto tengo 400, es decir, de abrigos tengo 300 abrigos, o tengo un ejemplo práctico. Palas. Bien, pues si aparece la pala en 3x1, no hace falta ir a cogerla, y esa persuasión ya la gano. La gano y la utilizo en un Level 4. El plan es, en un periodo de tiempo, hacemos siempre todo el Level 4 y todo el Level 5 para maximizar beneficio. Esa es la estrategia. Hacemos buenas recargas para luego tener mucho material, para luego hacer Full Level 4 y Full Level 5, para tener máximo beneficio diario de capital de plata. Vamos. Ahora mismo me encuentro en la fase, en la fase de recargar almacenes de Levels 3, meter más unidades de Level 3. Por ende, yo siempre hago, en esta temporada, 3x1 de Level 2, 3x1 de Level 3, y todo Level 4 y Level 5 que pueda. Pero no voy a poder hacerlo todo en esta temporada, porque el mes pasado me eché un pergamino y estaba ganando alrededor de 1.100 millones todos los días. Pero claro, eso me provocó un desgaste. Un desgaste que ahora tengo que arreglar, y tardaré alrededor de un mes, como mucho, en arreglarlo. Así que, diciembre, sí, prácticamente todo diciembre, será recarga, y en enero volveré otra vez con los ritmos de crecimiento, del tipo de, gano mucho dinero, y ya tengo dinero para operar en las distintas labores. Ahora bien, en el punto en el que yo me encuentro en este preciso momento del juego, todo lo que necesito para crecer más es muy caro. Así que yo ya prácticamente el dinero me es superfluo, ya no lo necesito. Si quiero algo, lo compro. Si quiero un cristal, tengo el dinero, lo compro. Si quiero una joyería, tengo el dinero, la compro. De acuerdo. Pero el nivel que me corresponde, ¿qué son? Joyerías Pen, joyerías de Lifeskill Ted, quizás trabajar capras para reforzar la armadura de Anasilvo, para sacar la armadura del dios caído, esos proyectos ya son más caros. Las capras que necesito son alrededor de unos 15 mil millones. Ese dinero sí que no lo tengo. Yo tengo ahora mismo unos 5 mil si hago una colecta de mis almacenes. No tengo 15 mil. Entonces la mecánica es esa. Tú vas haciendo truques y tú vas almacenando dinero hasta el día en que tengas la cuantía. Esto lo hace todo el mundo, pero es que en truques ocurre una cosa, y es que no se hace todo el mismo día. Me explico. Aquí abajo vemos una cuantía de almacén. Ahora mismo en este almacén hay más de 1.500 millones, que es mío, es de mi bolsillo. No se va a usar para truques, es dinero. Bien podía sacarlo del almacén y tenerlo en el bolsillo, pero no me hace falta el dinero ahora mismo, esos 1.500 millones, así que los voy dejando acumularse aquí en el almacén y voy almacenando de estos objetos de aquí. Levels 4. La estrategia es que al día, tú de una rotación, por ejemplo, sacas, digamos, 300 millones, si lo has hecho bien. Con sus recargas, sus Levels 3, sus Levels 5, etcétera. Sacas 300 millones. Bien, 180 millones van a este depósito y 120 van para tu bolsillo. ¿De dónde salen? De los level 5 que tú haces, pero el level 4 full lo guardas todo. Todo el level 4 que sacas se almacena y todo el level 5 se vende porque no puedes almacenar el level 5. Si el level 5 se apilara, estaríamos hablando de otra estrategia, estaría hablándonos de otra estrategia de otra forma. En esta situación, este es el escenario. Cogemos el level 5 sobrante, lo vendemos y el level 4 lo almacenamos. En un periodo de tiempo, saqueamos este almacén. Este almacén tiene lo que os he dicho, más de 1.500 millones. Y por Eperia, tiene más de 2.000 millones. ¿Vale? Entonces, vendiendo sobrantes de ambos almacenes, saco un pico de dinero bastante interesante. Al día, si yo, por ejemplo, necesito encantar, fabricar fallos, comprar algún cristal, reforzar alguna historia, yo funciono con el dinero de las ventas del level 5. Es mi dinero diario. Puede ser un día 250 millones, puede ser un día 300, puede ser un día, pero un día, no sabría deciros. A ver, por ejemplo, ayer, ayer, puedo ser específico, yo tenía 700, más 200, yo ayer saqué 500 millones en metálico a mi bolsillo. De esos 500 millones, seguramente que entre 300 o 350 fueron de trueques. Eso fue metálico. Y 200 millones se fueron al alma. Más de 200 millones los tenía en el banco, aquí, en depósito. Ahora nada, ahora está saqueado, ya lo saqué todo. Un desastre. Lo mismo de siempre. Te pones a hacer cosas con el dinero que tienes almacenado y eres pobre como las ratas. Así que yo deposité los 500 que tenía encima en el market y tenía 700. De acuerdo, ese es el dinero con el que yo funcioné hoy y lo dilapidé. Bueno, lo dilapidé ayer y volví a hacerlo hoy. Es una historia. Pero los almacenes crecieron. Porque, claro, los trueques dieron más capital que ese dinero del que os estoy hablando. No sabría deciros la cantidad exacta. Yo solamente sé que esto creció. No sabría si 150, si 200, si 300, pero esto va aumentando. Día tras día va aumentando. Mientras yo voy recargando levels 3, el almacén se va recargando, o sea, se va recargando objetos y se va llenando en cuantía. Por los depósitos que hago de level 4. Aquí abajo, por ejemplo, cuando diga que tengo 11.000, que tengo 20.000, pues prácticamente tengo un arma en pen, un ejemplo, o tengo una joyería en TED y cosas por el estilo. Así que en el preciso momento en el que yo me encuentro, lamentablemente, por mucho que me pese, este marcador que veis ahí abajo, tiene que llegar a una cantidad que puede rozar la imposibilidad. Y es la siguiente. Tengo la opción de almacenar 36.000 millones en depósito de almacén, en depósito de objetos, 36.000, o me espero un poco más y espero que se llene hasta aquí. Pero esto es excesivo, que sí, que nos da un poquito más de AP, pero esto es el doble, de esto es recolectar el doble. Bien, si el almacén, un almacén, uno, si un almacén, bueno, vamos a sumar los dos. Si entre ambos almacenes crecen en una proporción de 400 millones al día, es un buen ejemplo, lo que tenemos que hacer es calcular 338.000 millones entre 400. Y nos da esta cuantía, 95 días para esa mejora, para esa pieza pen. Claro está, estamos hablando del final del juego, del endgame, del auténtico endgame. Esta es la visión actual. El almacén realmente no crece de 400 en 400. Hay un dinero en metálico que es el que yo guardo en mi bolsillo. Si yo, sumando lo que yo llevo en el bolsillo, también lo guardase, no lo gastase, porque últimamente es que estoy haciendo muchas chapuzas. Si lo que llevo encima lo guardase, más lo del almacén, seguramente que estuviésemos hablando en torno a los 700, 800 millones. Así que la cuantía de 38.000 entre 800 millones pasa a ser de 47 días, poco más de un mes. Me parece aceptable. Lo dejo estar este mes, voy haciendo mis truques y sé que se vaya llenando el almacén. Voy ahorrando de mi propio dinero y voy apoyando los ingresos con los demás profits que vaya encontrando a lo largo de mis días de partida. Es tedioso, es incómodo, pero no queda otra alternativa. Luego está la opción del riesgo. Llevo dos meses en la opción del riesgo y no ha dado frutos. Llevo dos meses intentando fabricar yo personalmente mis joyerías, pero estoy arriesgando a tope. Todo. Todos los días me gasto 400 millones sin falta. Desde hace dos meses. Técnicamente, este es el dinero que he perdido. Aproximadamente. Este es el dinero que he perdido. 24.000 millones en los últimos meses. Técnicamente, sí. He perdido más. He perdido más porque estamos hablando de que hubo días que tenía más de 400 millones de beneficio y había días que sacaba del almacén y hacía mis propias tiradas. Así que esta cantidad que os enseño fácilmente sea el doble. Seguramente que sea el doble. Claro está. Si yo saco 800 millones al día. Yo tenía que tener esta cantidad, 48.000 millones. Yo calculo que 25.000 los habré gastado en intentos de joyería. De acuerdo, es normal. Esto pasa en el juego. Tú pruebas a ver si resulta. Pero no ha resultado. Toca cambiar la estrategia. Es importante ya empezar a cambiar la estrategia porque estamos hablando de dos meses. Dos meses justitos. Hoy se cumplieron dos meses. A ver. Sí, prácticamente hoy se cumplieron dos meses de esta travesía desesperante de tirar joyerías. ¿Cuál era el plan? El plan era muy sencillo. Hacer una colección de Pris. Hacer una colección de Duos. Hacer una colección de Tris. Y ahí es donde estallaba. Tenía una colección de Tris. Y cuando llegaba un momento. Algunos Tris los tiraba a Tet. No subió ninguno. Jamás. Y muchos Duos no subieron a Tris. Muchos Duos. Entonces se fue provocando un desgaste. Los tiraba de 5 en 5. No los mostré en partida. Porque es lo que hace todo el mundo. O sea, todo el mundo lo hace. Así que todo el mundo está al día de eso. No voy a mostraros yo como reviento dinero por amor al arte sin necesidad. O sea, fabricaba 5 o 6 Pris. Y luego les tiraba a Duos. Y luego fabricaba otros pocos. ¿Vale? Para subirlos a Duos. Y cuando tenía 6 Duos. Hacía lo mismo hasta Tris. Nada. Tris subieron 2. Creo recordar. Y en esas mecánicas. En ese proceso. Todos los días iba tirándome joyería. Y es increíble la cantidad de ella que reventó. A priori te parece barato. Pero estamos hablando que tú solamente puedes hacer 5 tiros al día. Y diréis. ¿Cómo que 5 tiros al día? Pues mirad. 400 millones. Entre 35 millones. Ups. Esto. Compras 10 piezas de joyería. 10 media lunas. 5 tiros. Tiras 5 veces. Acabaste. ¿Cuánto tardaste? 3 minutos. Adiós. Chipum. Muy doloroso. Muy pesado. Muy injusto. ¿Cómo funcionan los sistemas de subida? Hay muchas técnicas para subida. La que yo intenté. En relación funciona. Pero no en el corto periodo. Me explico. Tendrías que estar fabricando pris. Y fabricarte 20 pris. Y después fabricarte 20 duos. Y luego fabricarte 20 tris. Y no pasar a tiros de tet. Hasta que tengas. Yo que sé. 20 tris. Cosas así. Y eso. Vale. Se puede hacer. Pero te lleva más tiempo. Y no quiero dedicarle más tiempo. Porque lo que hice fue un sondeo. Pero he perdido 2 meses de partida. He perdido 2 meses. En los que he avanzado poco. No es la única vez. Que me pasan estas cosas en el juego. Pero. Pero no me gustó. Así que si yo tengo un ratio de beneficio diario. Me voy a conformar con ese ratio de beneficio. Voy a ahorrar. Aunque me lleve. Los meses que me lleve. Técnicamente. El ahorro para joyería. Me va a llevar mucho tiempo. Pero yo espero. Que con el pasar de los días. Vaya. Haciéndolo más liviano. Porque voy ahorrando. Al mismo tiempo. Que voy teniendo profit extra. Del propio juego. En algún momento. Puede. Que tenga un golpe de suerte. Muy considerable. Muy significativo. Y el tiempo. Se ahorre exponencialmente. Porque. Que se alargue. La única manera. En la que se puede alargar. Es. Dilapidando el 100% de los beneficios. Así que técnicamente. Lo que quiero transmitiros. Es que. Cuando tú te pones. Con la mecánica de ahorro. En. En troques oceánicos. El almacén. Siempre te va a producir un ahorro. Que es esto. Esto es ahorro. Esto es una hucha. ¿Vale? Y luego el dinero metálico. Que tienes en mano. Que es el del level 5. Puedes optar por venderlo. O sea. Puedes optar por usarlo. O puedes optar. Por. También guardarlo. Y como a mí. Me falta. Para qué voy a comprar unos anillos en TET. Si tengo 280 de AP. Y puedo empezar ya a ahorrar para un pen. De un anillo. Este. Es un TET. Y este. Es un TRI. Bien. Tres más de AP. No marcan la diferencia en mi personaje. Entonces. Vale más. Déjalo estar. No gastes dinero. En mejorar estos dos anillos. Y espérate. A que tengas para un pen. Y te compras un pen. Y ahorra otra vez. Y te compras otro pen. Aquí. Ya la cosa mejora. El siguiente pen. No son. Digamos. 40 mil millones. No. Serán. 30 mil. Porque. Al vender este. Gano algo de dinero. Que. Alivia. ¿Entendéis? Alivia. La compra nueva que voy a hacer. Y al final. El objetivo es ese. Plantar la joyería. Toda. En pen. Y. Se acabó. Se acabó. Acabaste. Claro está. Dices. Todavía tienes margen de mejora. En vez de. De pendientes NAC. Distortions. Sí, claro. Los NAC en pen. Los dos NAC en pen. Financiarán. Los distorsions. Y los dos. Media luna. En pen. Financiarán. Tungrat. En pen. Funciona así. Es la mejor manera de escalar. Puedo ahorrar hasta el. Tungrat. Pero estamos hablando de que se duplica el tiempo. Al tener un media luna en pen. Vendes el media luna. Ya tienes una parte del capital. Más otra parte que hayas ahorrado. Más el dinero que hayas conseguido. Mientras utilizabas esos media lunas. Esa es la estrategia. Y esa. Esa fracción de tiempo. Estamos hablando de que es. Muy larga. Muy extensa. Ya tengo el título de leyenda. Tengo trueques por un tubo. Tengo. Mucha. Mucho material almacenado previamente. Ya no. No puedo entrar en default. Vale. Lo he ajustado para no entrar en default. Así que los trueques se me estabilizan todos los días. Igual. Tengo un rendimiento de 800 millones. Todos los días. De retorno. Así que. Creo que estoy en una posición. Que es la posición adecuada. Una posición que a mucha gente le gustaría estar. Quédate en ella. Empieza a ahorrar todo lo que puedas. Y cuando puedas hacer una mejora notable. Haz la mejora notable. Cuando tu personaje tenga unos atributos. Totalmente adecuados. Para entrar en determinados spots. Te metes. Esa es la mejor estrategia. Y esa es la estrategia en la que yo me encuentro. Entonces bueno. No penséis que hay muchas cosas. Me explico. No penséis que. Si me paso dos días sin subir un vídeo. Es que. No sé. Me aburrí o me cambié de cuestión. Es que no hay muchas novedades. Porque entré en esta dinámica. De ahorro. De ir perfeccionando. Ir a por conocimientos puntuales. Menos tiempo en el juego. Porque ya solamente entro para hacer los trueques oceánicos. De vez en cuando me voy a algún spot de grindeo. Para ganar 100, 200 o 300 millones. Para agilizar este bote. Y esta va a ser toda la mecánica. De lo que queda de este mes. Y del mes que viene. Y los almacenes. Pues no se van a tocar. Todo esto que veis. No se va a sacar. No se va a sacar a la venta. Hasta que aquí. Llegue la cantidad adecuada. Estaré al tanto. De las futuras actualizaciones. Previo nerfeos. No vayan a meternos un nerfeo. Y nos quiten los precios de estos objetos. Porque entonces ahí. Nos revienta. Aunque puede que. Cada vez que llegue a 10.000 aquí. Lo saque. Por seguridad. O quizá 5.000. Por seguridad. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Es la situación en la que voy a estar. Ahora voy a hacer un retiro. Un retiro no. Un ingreso. Ingreso. Dinero. Dinero. Comprobar. Persuasión. Persuasión. Insuficiente. Me queda en este bloque de aquí. Que lo puedo hacer si me tiro. Un pergamino. De usura. Pergaminos de usura. Aquí. 35 minutos. Bien. Pues en 35 minutos volveremos. ¿Qué otras actividades tengo? Bien. Más cuestiones. A lo que me preguntan algunos. ¿A cuántos truques se saca el título de leyenda? A los 7.777. Parece de chiste. Pero funciona así. Vamos aquí. Ponemos aquí truque. Y sacamos el último. Este es con 10 truques. Este es con. No sé si con 5.000 truques. O así. O 10.000. Y este es con 7.777. Que es el último de los truques. No sé por qué metieron. Este truque. Después. Lo metieron tiempo después. Es muy extraño. Pero bueno. Lo tengo. Está bien. Más cuestiones. Misiones. Aquí. Sugeridas. Aquí. Debajo de la expedición de Enkil. Hay una serie de misiones. Que hablamos de ellas. Hace unos días. Están por aquí. Aquí están. Cazando al cazador. 24 de 24. Una vez se hacen estas. Se desbloquean estas. Un verdadero cazador. 14 de 14. Una vez se hacen estas. Salen estas. El nacimiento de una leyenda. Y no hay especificación. A no ser de que tenga que ser artífice 6. El caso es que me hice con un personaje. Estas de aquí. Estas de aquí abajo. Y estas no salieron. Lo que significa que estas misiones parece que son únicas. Únicas para el personaje. Me extraña. Un personaje en guerra. Sí. Full Max. Me extrañó. Quizás se desbloquean cuando el PJ llega a ser artesano 6. Es posible. Puede ser. Yo hice las misiones con artesano 2. Porque vi que ya las podía hacer. Así que dije. Venga adelante. Me las vas a contratar. Pues las contrato ya. Pero las hice todas. Y llegó hasta ese punto. No. Sí lo diré. No me desbloqueó la última. Que es lo que voy ahora a comprobar otra vez. Para asegurarme de que lo vi bien. Lo hice ayer a últimas horas. Ya estaba cansado. Sí. A ver. Sí. Efectivamente. Mirad. Ah, no. Está aquí. Vale. Pero como ves, está hecho. ¿Lo ves? Está hecho. Claro. Es que lo he desbloqueado. Y ahora lo veo. Ahora lo veo. Hice estas dos. Pero estas de aquí son únicas. Esta de aquí es la que nos entrega el aliento de Naxan. Lamentablemente, al ser una misión única, al ser una misión única, no podemos repetir la obtención del Naxan. Si queremos el Naxan, tenemos que ir a mano personalmente. Ir y farmearlo. No se puede de otra manera. Es una pena. Pero no queda otra alternativa. Estas misiones se hacen solo una vez. Así que, subir de nivel. Interesante traje. Ese traje no lo conozco. Pero qué gracioso. Por cierto, ese personaje lleva ahí todo el día. Tal cual. Lleva ahí todo el día, plantado. No sé qué traje es, pero el gorrito es de la graduación. Que tengo que hacer la graduación. Vale. Pues nada. El tema de la misión. Un desastre. Así que, haber subido esto a Artesano 2. Fue una pérdida de tiempo. Y lo único para lo que me sirve es para el renombre. Valir me vale. Valir me vale. Para el renombre. Pero no mucho más. Así que nada. Este personaje lo tengo de almacén. Tengo que limpiarle toda esta chatarra. Y todo esto debería triturarlo. Que me sirve más de polvo que otra cosa. Y unas cuantas pociones que tengo que desocupar. El almacén lo tengo sobrecargado. No puedo descargar nada. Ya le buscaré una obligación a este personaje. Así que, técnicamente. Según vamos haciendo truque. Se va a ir acumulando un dinero. Pero, cuando estés full dead, arma, joyería, puede que te animes a tirar pens. Muy bien. Adelante. Te llevará un proceso de tiempo y un coste. Pero digamos que ya no tienes más meta. Ya tienes las armas como las quieres. Los cristales que quieres. Que tienes, por ejemplo, la joyería adecuada. Y tienes un balanceo muy bueno. Dos ochenta, dos ochenta y cinco, dos noventa y uno. ¿Cuál es la siguiente mejora? Full pen. El famoso Project Power. Full pen de joyería. Al pasar a esa joyería, lo siguiente ya será capras. Y eso es a base de lo que tú vas a ir a hacer con el tiempo. Si tú vas con el tiempo y empiezas a grindear, a farmear, a life skill. Vas reuniendo capras y las vas introduciendo en el equipo. Y se puede hacer a ambos bandos. Tú vas haciendo tus truques, vas acumulando el dinero y luego vas y haces life skill. Entonces vas acumulando polvo, vas acumulando capras y vas incrementando la cantidad de capras en depósito para luego introducirlas en los equipos pen, que es donde realmente vale la pena. Y toda esta estrategia, toda esta mecánica, es para largo plazo. Lleva un proceso largo de tiempo. Hay que tener la fortaleza y la paciencia para llegar a ese punto. No quiere decir que no grindees. Puedes además grindear. Estamos hablando de que junto al grindeo nos da un crecimiento. Imaginar este escenario. Te haces los truques diarios con todas las estrategias que hemos hablado durante todo este tiempo en este canal. Y tienes 800 millones. Y luego en tierra te levantas otros 800 millones. Porque grindeas o lo que sea. Y ya no te da el tiempo para más. El día se acabó. Y te vas con esta cuota. Bien, pues si tú quieres una joyería que cuesta esto y lo divides entre 1.600 millones, te darás cuenta de que un pen te lo pagas en 20 días. Suena realmente genial. En mi caso, yo no hago 800 millones en tierra porque no tengo ni la fortaleza ni la paciencia. Estamos hablando de más de 7 horas de grindeo constante. No estoy tanto tiempo en tierra. No estoy tanto tiempo conectado. Y no creo que estuviese 7 horas dando caña a los mismos bichos. Me hartaría, cansaría. Pero en 23 días es lo que nos promete. Y suena francamente genial. Porque suena francamente genial. De esta manera consigues un full pen absoluto. Redondo. Niquelado. Perfecto. Luego, ¿qué toca? Explorar mundo. Hacer misiones las que faltan de la lista. Conseguir conocimientos. Ir a farmear criaturas. Pero prácticamente ya te acabaste el juego. Porque literalmente te has acabado el juego. Una vez que consigues el equipo full pen. Lo que consigues es acceso a zonas. Lo que te va a permitir una mayor movilidad. Pero en ese punto. En esa campaña de maximizar potencial. Ya te queda muy poco. Cada misión que te hagas. Te vas acercando al final absoluto. Hasta que ya no te quede más juego. Porque realmente ya no te queda más juego. Puedes cambiar alguna joyería. Por una superior para ganar más poder. Pero estamos hablando de que tienes. Un potencial. Ya. De sí. Que te da mucho acceso a muchas zonas. Esa es el. Esa es la situación del juego. Claro está. La aventura. No es. Conseguir llegar. Al final. La aventura es. Lo que has vivido en el transcurso. Lo que has ido viviendo. Con el paso del tiempo. De los meses. De los años. Todo el esfuerzo que has dedicado. Etcétera. Esa es la parte interesante. Entonces. ¿Esto qué es? 36, 36, 39. Vale. Todo esto está reparado. Vale. Entonces es eso. Cuando llegas al final. Al full de los trueques. Lo que te queda es. Ahorrar. Perfeccionar. Y la mecánica del corvario. Que hablaremos de ella en un futuro vídeo. También sufre de lo mismo. El corvario. Se va reuniendo día a día. Y no puedes reunirlo de golpe. Por ejemplo. Al día. Yo estoy ahora mismo. Sacando unos 1500 de corvario. No mucho más. Es triste. Pero es que es así. No hay más. Si gano más. Pierdo capital. Y ese capital que pierdo. Tampoco se ve reflejado correctamente. En un corvario. No gano mucho más corvario. Yo ando en 1500. Si yo quiero una pieza de 55 mil. Un ejemplo. Y lo dividimos en 1500. Mis mejoras. Las mejoras que yo puedo introducir. En los barcos. Ahora mismo. En este preciso momento. Son cada mes. Cada mes tendré una pieza azul. Así que si yo quiero un set completo. Son cuatro meses. Sigo trabajando en técnicas. Para mejorar esa obtención. Pero claro. He llegado a ciertas conclusiones. Y si las implemento. Sacrifico ciertas partes del juego. Lo que el proyecto. Lo que este proyecto. Se me demoraría. Incluso más tiempo. Y no se me debería demorar más tiempo. Porque. Lo necesito. Para poder avanzar. Hay ciertos contenidos del juego. Que los quiero conseguir. Y para conseguirlos. Necesito este tipo de piezas. Ese es el kit de la cuestión. No voy mal. Si es cierto que he perdido dos meses. Pero. También. Si nos ponemos a enfocarlo. Con perspectiva. El año que no jugué. Fue un año perdido. Por ejemplo. O. Cada vez que me voy a tierra. Y en vez de hacerme tres rotaciones. Me hago dos. Pues eso también es un día perdido. Y de esos. He tenido muchos. A lo largo del año. Así que bueno. Perder dos meses. Tampoco es para lamentarlo excesivamente. Pero la cuestión es esta. Que he llegado a los. Vamos. Al máximo de trueques. Cuando ya estabilizas el sistema. Constantemente. Y lo haces. Siempre igual. Tienes el mismo capital. Y sabes lo que va a pasar. Y el tiempo que te va a llevar. Solo te queda esto. La espera. Para el siguiente margen de mejora. La mayoría de la gente que está en mi canal. Está aquí. Expectante. Para ir viendo. El progreso. Cómo se va progresando. Entre trueques. Y qué es lo que hay más allá. El más allá. Hay muchos americanos. Que ya prueban. El más allá. El más allá es. Acceder a zonas high end. Mostrar sus rendimientos. Sus equipaciones. Sus rendimientos. Vamos. Lo que sacan a la hora. Lo que consiguieron por aquí. Lo que consiguieron por allá. Hay jugadores muy destacados. En su conjunto. En Black Desert. Pero bueno. Siempre está bien. Ver otros. Otros desarrollos. En mi caso. El mío es. Con temas. De náutica. Así que bueno. Espero que este vídeo. Os haya dado una perspectiva. Más. Más cercana. De lo que vamos consiguiendo. A medida que vamos progresando. En trueques. Y. Qué es lo que ocurre. Cuando se estabiliza. Cuando se estabilizan los trueques. Lo que ocurre. Es que hay que. Comenzar. Ahorro. Masivo. Muchos. Como ya me pasó alguna vez. Te dicen. Pues no has progresado. En un montón de meses. ¿Qué has estado haciendo? Pues esa es la cuestión. Yo pasé de no tener nada. Y que la gente dijese. Pues aquí estás perdiendo el tiempo. Con los trueques. Eso no da nada. Me decían. Eso no da nada. Estás perdiendo el tiempo. Es muy lento. No vale la pena. Pero de repente me planteé. En full pen. Pues hemos vuelto a esa mecánica. No estoy haciendo nada. No estoy progresando. Pero de repente un día. Pan. Joyería pen. ¿Por qué? Porque tengo el dinero. Porque ahorré para ir. Se compró. Muchos jugadores se equipan. Y esto se ve regularmente en internet. Muchos jugadores se equipan. Se equipan a base del gambling. Cogen. Generan tets. Los venden. Sacan dinero. Compran joyería pura. Y la van tirando. Hasta generar pens. Pero ellos van vendiendo. Tets. Y van retroalimentando. Las tiradas a pen. Vendiendo tets. Fabrican varios. Venden unos pocos. Y otros cuantos. Se los quedan para ellos. Para ellos tirarlos a pen. Hasta que por fin. Uno le suba a pen. Lo cierto es que. De toda esta colección de personas. De todos los que he estado viendo. No he llegado a ver. No he llegado a ver. Jugadores que. Si cierren eficientemente. El full absoluto pen. El private power. Que lo cierren y te lo enseñen. Digan. Acabo de encantar. El último guardian. Full pen. Armadura. Arma. Y joyería. No me ha coincidido. Seguramente que alguno de vosotros lo hayáis visto. Porque no. Vamos. Hay mucha gente que va por ahí. Full pen. No tanta. Como se pueda creer. Pero hay mucha que va. Full pen. Totalmente. Y siempre están esas historias de. Si. Este va full pen. Aquel va full pen. Y cosas por el estilo. Aquí estamos por una. Campaña. De perseguir el. El project power. El completar el equipo completo en pen. Lamentablemente. La estrategia que para mí. Tengo que implementar. Es la del. Perpetuo ahorro. Tengo unas mecánicas muy buenas. De extracción de capital. Tengo la paciencia. Lo único que me faltaría es. Estudiar si tengo el tiempo. Si tengo el tiempo. Pues ahorraré hasta conseguir el pen. No será un corto periodo de tiempo. Ya os he mostrado los ratios de. De obtención. En torno a los 30 a 40 días. Tendría un pen. Si. Es correcto. Puedo retroalimentar. Puedo alimentar esa mecánica. Con sesiones de grindeo en tierra. Por supuesto. También lo haré. Desde luego que lo haré. Y ahora me voy a ir a hacer una. Un poco de caza marina. Mientras se enfría el pergamino del cuervo. Cuando se enfríe el pergamino del cuervo. Vendré aquí. Me haré esto de aquí. Y saco. Pues. 14 más 14. 24. 96 millones. Aquí son 96 millones. Pues eso me voy a sacar 96 millones. Y para el depósito. Para ahorrar. Que claro está. Hoy. Fue el último día. De metedura de pata ganza. Del tema de la joyería. Lo doy por perdido. No puedo encantar joyería en pen. Y se probó. Se probó y se fracasó. Ahora no pasa nada. Empezamos a ahorrar fuerte. Para comprar las joyerías en pen. Supongo. Supongo. Que habrá joyerías que no serán accesibles. Mi idea es poner estos objetos en pen. Esto es 20. Y claro. Un Tungrat. Pen. Es 21. Bien. Pues esto lo dejamos como margen de mejora. Que esto se vende. No se sabe. Pero se fabrica. Tampoco se sabe. Tampoco se sabe. Claro está. Si yo tengo el Basilex Pen. Y toca el margen de mejora a Tungrat Pen. Pues yo empezaría por lo básico. Si esto no se vende. Yo tiro por lo básico. Debería tener un capital similar a esto. Y valorar si hago un pedido. Que no hay ninguno. Valorar si hago un pedido. O me hago una macro ruleta. Y las tiro yo de aquí. Pero claro. En esa situación. El dinero no importaría. Porque el personaje ya estaría terminado. El dinero. Solo estaría para esto. Para comprar joyería pura. Para tirarle. Hasta Pen. Así que esto es margen de mejora. Y eso es otra estrategia. El Basilex no me disgusta. Porque esto más capras. Me ofrece los 300 de AP. Incluso más. Estos objetos se ofrecen regularmente. Tienen un coste muy aceptable. Este. Si yo saco 800 millones. Pues en 45 días lo saco. Si saco 1000 millones al día. Pues en 37 días lo saco. Es aceptable. Es aceptable. Porque estamos hablando de una única pieza. Y la completa si está hecho. Y es lo que toca. Es lo que toca. Y no hay más. Así que mi estrategia actual. Es la que os he comentado. Comenzar ahorro. Poco a poco. Y utilizar los truques para financiar. Si encuentro un buen spot. Que me agrade. Que pueda dedicarle dos horas al día. Y saque un rendimiento de ese spot. Pues seguramente. Que junto a ese spot. Más lo que he hecho en. Truques oceánicos. Agilice todo el proceso. Pero tengo que. Ir a un spot. Y ver si me vale la pena. Así que bueno. Vamos a dejar este video aquí. Espero que os haya sido de utilidad. Y hasta el próximo video. Gracias. Gracias.